El Instituto Nicaragüense de Turismo realizó la presentación de actualización del mapa nacional de turismo en el marco del verano 2023. Queremos dar a conocer la actualización del mapa nacional de turismo. Como ustedes conocen, esta es una herramienta que lanzamos en el 2016 y que desde esa fecha hasta ahora se ha venido actualizando constantemente porque vivimos en un mundo dinámico, ¿verdad? Donde cada día hay un proyecto nuevo, hay un atractivo turístico nuevo. Y en ese sentido hemos actualizado esta herramienta empezando con un refrescamiento de lo que es la línea gráfica con un logo ahora que invita a las familias y a los visitantes a poder conocer, a poder navegar en esta herramienta digital para conocer cada rincón de nuestra Nicaragua bendita, linda y siempre libre. Igualmente hemos actualizado también todo lo que es la parte audiovisual, las fotografías, los videos. Se ha incorporado precisamente aquellos atractivos turísticos también nuevos. Sabemos que todos los días nuestras alcaldías municipales están inaugurando alguna nueva obra, algún nuevo proyecto, ¿verdad? Y en ese sentido pues toda esa información está integrada en esta herramienta. Igualmente cada día hay una inauguración de una carretera nueva que facilita, ¿verdad? Esa movilización de los turistas hacia cada uno de nuestros destinos. Pero una de las cosas más importantes de esta actualización es la incorporación de 12 rutas turísticas que se ha venido también trabajando. Y quiero detenerme un poco con este tema de las 12 rutas turísticas para comentarles un poco. La ruta segoviana, conformada por los tres departamentos de la región norte, en este caso Estelí, Madrid y Nueva Segovia, donde se ofrece, ¿verdad? No solo las bellezas de montañas, de un clima fresco, de cascadas, de un rico café, de temas de pino, pero también el único geositio que tenemos en la región centroamericana. Y no se quedan atrás nuestras playas, ¿verdad? Hay una ruta también playera que abarca todas las playas del Pacífico de nuestra Nicaragua, aptos para realizar actividades deportivas, para realizar el surf las 365 días del año. Entonces, estas 12 rutas, ¿verdad? Son parte de las novedades que ofrece el mapa nacional de turismo. Todos los atractivos turísticos están georreferenciados, de manera que para el visitante, pues le resulte fácil no solo conocer el atractivo, sino el poder desplazarse, ¿verdad? Desde donde ellos están, hacia ese atractivo o destino que ellos quieran conocer. Para Noticias 12, Luisa Centeno.